Gracias compañeros en el estudio, muy buenos días región, pues un poco más de 125 mil familias se encuentran en riesgo en la capital santandereana con el ingreso de la segunda temporada invernal. Directivos de la oficina para la gestión del riesgo de la capital santandereana anunciaron que ya se ha aprobado el plan de contingencia y cuentan con un poco más de mil millones de pesos para atender cualquier emergencia. Los sectores que enfrentan un mayor riesgo están al norte de Bucaramanga y en los barrios San Martín y San Pedro. Pues ahí tenemos identificados, para el caso de por inundación, tenemos 19 barrios en cuatro puntos específicos, hay un punto en la zona norte, en la confusión del río de Oro y el río Suratá, ahí tenemos cuatro asentamientos, allí están el túnel, el cable, la playa, la playita, también un poco más hacia el sur de este sector está Puente Nariño, tenemos más o menos 380 familias que están metidas de entre la riviera del río. El Comité para la Gestión del Riesgo de la capital santandereana aprobó el plan de contingencia para enfrentar la ola invernal del fin de año. Nosotros tenemos identificados específicamente en el tema de inundaciones, más o menos unas 1800 familias, por el tema de deslizamientos pues tenemos 114 barrios, que eso nos da una población más o menos de 27 mil viviendas en todo el componente, tanto la línea de erosión, deslizamientos, fenómenos de derrumbación en masa e inundación. El Comité para la Gestión del Riesgo de la capital santandereana aprobó el plan de contingencia para enfrentar la ola invernal de fin de año. Sí, en ese momento el Fondo de Gestión del Riesgo tiene un fondo de más o menos 1.040 millones, la próxima semana se va a convocar al Fondo de Gestión del Riesgo para poder definir el cómo poder hacer la inversión de estos recursos. Son 114 barrios y 27 mil familias que se ponen en riesgo con la llegada de la segunda temporada invernal. La Alcaldía de Bucaramanga dispuso de mil millones de pesos para atender las emergencias. La Alcaldía de Bucaramanga anunció que cuenta con siete albergues temporales para recibir a las familias afectadas. Esto es todo por el momento. Síganos ustedes con más región.